¡Suscríbete al canal! Uruguay le está ganando a Perú, 1 a 0 Nuevamente el error de tener una pelota en la mitad de la cancha Aguilar recibe a Burlamaki, se le inyectaba a dar a escate, la terminó perdiendo Sale Rachumino, logra cortar el centro pasado Aguilar no llega al rechazo y con mucha comodidad el equipo uruguayo pone el trigo Cerrar, pasa fácil Uruguay, ahora llega hasta con 3 Se viene Uruguay para un segundo, está, está, está ¡Ah! La respuesta Aquí está Pinto, se le inyecta el área Si le tocan es penal, ahora salió, centro de Aguilar Arriba está el arco ¡Oh! 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 Pinto se le inyecta el área, Pinto, Pinto A ver si nos toca ahí es penal Va Pinto ¡Oh! 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 ¡El arenal Diego de Baleati! Con la lámpara Oscar Pinto Y mira, aquí lo toca abajo si es penal Sí, sí Va Pinto, ahora me... ¡Gol! 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 Lo cambia por gol Sí Cambia el penal Por gol Y pone a Perú arriba en el partido Vamos Perú Estamos igualando Estamos igualando Pinto, Pinto Si es Pinto Le fue segundo, le fue tercero Le fue tercero ¡Penal! 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 ¡Otra vez penal Diego! ¡Otra vez penal para Perú! Es penal No tiene que tomar No había pos... Y va Pinto ¡Va Pinto el arco! ¡Gol! 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 ¡Penal! ¡Penal! ¡Otra vez de penal! ¡Otra vez de penal! ¡Otra vez Ojerpito! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez el distinto, el diferente! ¡El que tiene magia en los pies! ¡Es penal define! ¡Y pone el gol! Se lo seguía Celi lo va a pegar Doch es de la andra ¡Celi el arco! ¡No! La primera situación con todo el hexagonal que Celi en effectivement Eso se nota ¡Cortar ahí! ¡Cortar ahí! ¡A cortar ahí! la respuesta de Máximo Sánchez sacar la sal que se insiste en Uruguay al arco las manos de Máximo Sánchez nuestro seguidor es Juan Bels va Juan Bels al arco golazo golazo de Uruguay golazo Uruguay golazo de Juan Bels las cosas están 2 a 2 vamos vamos que faltan todavía 8 minutos vamos que todavía esto no ha terminado una pena una pena el tiro libre faltando muy poco para los uruguayos le pegó al palo del arquero había dado el pasito para el otro lado hay un bien el zurdo a ver como termina Guayua Guayua en el sexto el segundo palo está ¡está la sal! ¡Gol! 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 Peruanos ¡Gol! 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 ¡Y llega el tercero para Perú! la última del partido llega el tercero llega el gol del triunfo Yeah, yeah, let's go I yanked the first with the curse, with the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts, I'm on this earth with my words And I put them all together, insert Cause I wanna have worth